Espero que recuerden a esta canción Se marchi tú Te marchi tú Hoy Yo siempre Perder ¡Adiós! Como me duele Y yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin fin no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Todo el mundo Como la luz Con tanto amor Me diste tú Se parece tú Me manochó luz Yo sé que tienes Ayúdame Ah, cómo me duele Ah, cómo me duele Cumbia Saboncito ¡Braso! Oh, mamá Si vieras cómo duele Ver tu amor Cumbia Y no espiabas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Y te pude Y no espiabas mi corazón Como la luz Con tanto amor Me diste tú Se parece tú Me manochó Y yo sé que tienes Ayúdame un amor Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele ¡Contacto amor! ¡Darquísme!